Mira, yo te digo una cosa, lo que él espera no es fácil, y la hinchada va a estar dura, la prensa también, entonces lo que le viene no es fácil, sacaron al llave de muchas personas. Mateo, la mejor manera de crear confianza es empezar a tomar decisiones desde ahora, trabajar el hombre, no me voy, voy a seguir aquí gestionando. Sí, no, y eso es lo que nosotros también, en lo que nos tenemos que ya enfocar, porque el desastre ya se hizo, sí nos dio vergüenza, hicieron lo ridículo, el ridículo y lo ridículo también, y ya, este es el técnico que nos toca, entonces ¿cuáles son las claves para él tener éxito? Y lo que yo pensé esta mañana, porque esta mañana todavía me levanté con la rabia, y después, ¿sabes qué? medité unos minutos para calmarme antes de la tormenta de este programa. Y ya no me siento tan molesto, ya me siento más calmado, y yo dije, ¿sabes qué? voy a pensar, ¿qué puede hacer Juan Cruz Real para tener éxito en el junio? Vamos a mirar la parte positiva, porque yo sé que la gente está molesta, yo sé que la gente quiere armar la campaña en contra de este técnico hasta el primer día. Pero eso es lo que hay, eso es lo que nos toca. Pero es lo que nos toca, entonces ¿qué puede hacer él? Para mí, la clave para el éxito de Juan Cruz Real es algo que lo deben entender todos los técnicos del mundo, incluso es algo que entienden los mejores técnicos del mundo. Si tú le preguntas a algunos técnicos que han tenido mucho éxito últimamente, o sea, un Pep Guardiola, un Jurgen Klopp, un Carlo Ancelotti, cualquiera de los mejores técnicos, si ustedes realmente lo escuchan hablar, ellos dicen, casi todos dicen lo mismo, de manera distinta, pero tienen el mismo sentido. Los que ganan los partidos, los que ganan los campeonatos, son los jugadores. Ese debería ser el enfoque. Aquí pensamos al revés. ¿Qué dicen los narradores? Se siente la mano del técnico. Eso es nefasto. Si se siente la mano del técnico, estamos fregados porque no hay talento. Sentir la mano del técnico debe ser el último recurso. Y aquí es lo normal. Porque a la hora del té, los jugadores están ahí en la cancha. Cuando yo veo un partido del City, el Real Madrid y el Liverpool y están jugando bien, yo no pienso, wow, ese club. No, tú piensas, tremendos jugadores. Tremendos jugadores son la gabe. Literal. Uno no piensa en el técnico cuando el técnico está haciendo su trabajo. Cuando se siente la mano del técnico es porque las cosas están graves. Cuando el técnico hace el cambio, dicen, no, el técnico me arregló. Pero entonces el primer plan del técnico no fue bueno. Entonces, ¿qué es más importante? Y Juan Cruz Real tiene que saber esto. Realmente su labor principal es poner a esos jugadores en la mejor posición para ganar. Pero para poder saber eso, para poder hacer eso, tiene que conocer los jugadores que están y los que van a llegar. Entonces, si él puede interpretar los jugadores y ya tiene y lo que va a tener, va a tener éxito. Pero también los que tienen que poner de su parte son los directivos. Tener un plan y confiar en el plan hasta cuando no funciona al principio. Porque los planes buenos a veces no dan resultados inmediatos. Los planes chimbo te dan resultados al corto plazo y te joden al largo plazo. Y lo que hemos tenido, más veces que no en el junior, son planes chimbo. Gracias al mal manejo de los directivos y un gerente deportivo que quiere crear la selección Valle del Cauca en el junior. Entonces, si ellos se pueden poner de acuerdo y tener una visión unificada, tenemos un gerente deportivo que está pensando en lo que realmente le conviene al equipo y no cómo puede sacar barba de la situación, entonces el junior va a tener todo el éxito con Juan Cruz Real. ¡Suscríbete al canal!